Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emma Chávez y nos encontramos en otra de las emisiones de Canal Puebla. El día de hoy les voy a platicar acerca de las 5 caricaturas más vistas de toda la historia. Y es que resulta que Dragon Ball Z se encuentra dentro de esta lista. Y es que, ¿por qué no? Bueno, por lo que se pareciera, Akita Lariyama o algo así que fue el... No, Akira. Akira, tienes razón. Akira Toriyama fue el que, bueno, el que creó la caricatura, el que los dibujó. Bueno, al principio estaba dudoso en que si iba a ser el protagonista mujer o hombre. Así es que hizo a Goku en mujer. Así como lo escucho. Y bueno, ya después resultó que dijo, no, se queda Goku, como es en masculino. Otra de las caricaturas que se encuentra dentro de esta lista son nada más y nada menos que los Picapiedra. ¿Quién no se acuerda de los Picapiedra? Bueno, pues esta caricatura resulta que salió en 1987. Y fue la más vista hasta que llegaron los Simpsons y la desplazaron en el año de 1997. Cubidú, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerdan de esta caricatura? Bueno, es otra de las que tenemos en esta lista de las cinco más vistas de toda la historia. Resulta que Cubidú salió el nombre en una canción inspirada de Frank Sinatra. Así como lo escuchan, o sea, el nombre de Scooby-Doo lo sacaron de una canción de Frank Sinatra que se llama Extraños en la noche. Bueno, otra de las caricaturas que seguramente ustedes recuerdan, y si no ustedes, sus papás, sus tíos, le pueden preguntar a quien ustedes quieran que ya esté la siguiente generación de ustedes, bueno, una generación arriba, pues es Don Gato y su pandilla. Esta caricatura de nada más, 30 episodios, que salió en el año de 1961 en Estados Unidos. Años después salió en otras partes del mundo, como fue en España y bueno, en el resto de América, ya en México obviamente, se empezó a transmitir. Y bueno, en Reino Unido también, pero en Reino Unido tenía un nombre diferente, se llamaba Boss Cat. Bueno, y por supuesto no podemos dejar de lado a los Simpsons. Así es. También es otra de las caricaturas más vistas y yo creo que hasta la fecha muchos, muchos la siguen viendo. A cualquier persona que le preguntes en la calle sabe de qué estamos hablando. Estos cuatecitos, que son los Simpsons, bueno, son amarillos debido a que el primer personaje que se dibujó se imprimió en una hoja amarilla. ¿Y por qué no dijeron nos gusta el color? Todos los personajes se quedan en el mismo tono. Yo soy Emma Chávez y les presenté estos 5 datos curiosos de las caricaturas más vistas de la historia. Síganme en mi cuenta de Twitter, emachavez-bajo. Y por cierto, muchas gracias a Máscara de Látex por mi playera. Yo soy Emma Chávez y les mando un besote. Síganos también a ellos en Facebook. ¡Bua!